Hola robotistas, estamos de nuevo en TV Robotica, en esta oportunidad queremos compartir la experiencia de un destacado robotista del país, quien además de su experiencia en el campo de los minisumos, también ha entrado en la fabricación de ruedas, que son las que ustedes últimamente han tenido la oportunidad de ver en nuestro sitio web, lo cual se los va a recomendar especialmente. Jason Salazar, que está conmigo el día de hoy, ha tenido la oportunidad de participar en competencias internacionales en Austria, México, Perú y Japón. Él nos va a contar y queremos que inicies contándonos tus primeros años. Sé que llevas tres años en el mundo de la robótica y el último fue muy destacado. ¿Cómo fueron los dos primeros? Bueno, pues yo inicié, siempre me ha gustado la robótica desde niño, por unas películas que vi de robots y soñaba con hacer robots. Pues inicié ya en los concursos, hace aproximadamente tres años asistí a una competencia donde desarrollé primero un seguidor de línea que pues era lento, pero me gustó mucho el tema y luego fui a Bucaramanga a un concurso internacional. Entonces ahí conocí personas de México y me motivaron bastante a involucrarme más en este cuento de armar los robots para las competencias. Pues ellos viajaban por el mundo y iban a diferentes países a participar y estaban en Colombia participando. Entonces vi que esto puede llevarlo a uno a otras partes del mundo y pues haciendo lo que a uno le guste. En definitiva, la ciencia ficción es uno de los grandes motivadores de este tema. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y seguramente le ha pasado a muchos robotistas también. En estas competencias a nivel local y a nivel internacional, ¿qué premios has adquirido hasta el momento? Bueno, pues cuando inicié, pues como todo, ser un novato, empecé a mejorar mis prototipos y pues gracias a las personas que fui conociendo en los concursos, me motivé pues con amigos mexicanos y empecé a investigar. Entonces, pues gané la primera competencia con Mini Sumo, que pues este es el Mini Sumo que tengo actual terminado, pero era uno, estos son como mis prototipos anteriores. Entonces gané uno muy similar a este, que ya está desarmado, pero gané mi concurso Robo Matrix en Colombia, que daba la acreditación para poder ir a Austria. Para ir a Austria al Robo Challenge necesitas una acreditación que permita participar allá. Entonces gané ese concurso, he ganado en UN Robot, en la Universidad Nacional, he ganado en la Universidad Distrital, he ganado también concursos en Bucaramanga, quedé de segundas en Mini Sumo y también estuve ganador en el último concurso de Robo Matrix, ya en 2014, que fue con este robot. Con este gané en 2013 y este en 2014. Una gran cosecha de logros que has obtenido hasta el momento. Y ya no es cortarse como es ir a Austria, no hay unas acreditaciones, hay un proceso, no es como que uno pueda ir y llegar allá inmediatamente, sino que hay un proceso que debe seguir. Adicional a eso, cómo es estar allá, cómo es estar en Japón también, en México, en Austria, en estas competencias tan importantes en el mundo. Para llegar a Austria se necesita una acreditación, que se entrega en un concurso acá en Colombia, pues allá el nivel es como lo más alto de Europa. El concurso Arkefi es el, digamos que el top en los concursos en Europa, es el más importante. Entonces, por lo menos en Mini Sumo, había cerca de 100 Mini Sumos, cerca de 80, 90 robots seguidores de línea inscritos y pues ellos manejan muchísimas más categorías que las que se ven acá en Colombia. Y las otras competencias, por ejemplo, la experiencia en Japón, ¿cuántos robots o qué competencias? Bueno, pues a Japón asistí a una competencia que es de solo robots sumo de 3 kg, que pues no lo tengo acá. Fue una invitación que nos hicieron para que Colombia hiciera parte de los invitados internacionales, pero realmente para llegar a Japón se necesita ganar un evento, un concurso internacional, en el cual de la acreditación. Ahora en Colombia, pues van a entregar esas acreditaciones. Entonces, para que se animen y participen, en abril, pues estará el concurso de Runibot y van a entregar acreditaciones para ir a Japón. Entonces, si tú ganas ese concurso, te dan una acreditación y puedes ir a concursar a Japón. En México se me dañó el Mini Sumo, la parte electrónica. Son cosas que pasan en los concursos, ¿sí? Puede fallar algo. Pero en los seguidores, pues llegué a las rondas finales. Y en Perú sí quedé campeón en el concurso de Robobatalla 2014 con este Mini Sumo. Este fue el campeón allá en Perú. Pues fue muy gratificante porque fue mi primer concurso internacional en el cual pude ganar. Excelente, Jason. Veo que, pues en definitiva, es una gran trayectoria. También seguramente nuestros televidentes se preguntarán, ¿cómo va a ser uno para llegar hasta Perú? Además de tener la acreditación, pues hay un viaje, hay unos costos asociados a eso. Adicionalmente hay unos costos asociados al robot, ¿no? Yo sé que estos robots, pues tienen una inversión alta. ¿Qué apoyos lo has encontrado a nivel, pues nacional o a nivel personal también para las competencias y llegar allí? Sí, pues uno va comprando materiales y estos materiales pues a veces digamos sobran. Es decir, uno va evolucionando y va comprando materiales mejores y pues de mejores características. Y en cuanto a la electrónica, pues estas son tarjetas iniciales que eran mucho más grandes. Estas ahora son más pequeñas, más compactas, totalmente en montaje superficial. Entonces eso permite que los robots sean más pequeños y que la electrónica funcione mucho mejor. La inversión pues ha sido por parte de mi familia, mi mamá que es la que me patrocina todos los viajes. Y una parte también importante que es la universidad, me ha brindado pasajes para ir a los diferentes eventos. Bueno, ya me escuchaba Jason hablar mucho acerca de minisumo, competencias nacionales e internacionales. Y de pronto ustedes llegaron allí y no tienen ni idea de que es un minisumo. Bueno, pues yo les voy a contar. Un minisumo es una competencia de robots luchadores que tienen unas características muy especiales que hacen que sean difíciles de construir. Ellas son, tienen un área máxima de 10 por 10 centímetros y un peso máximo de 500 gramos. Jason, ¿cómo hacen uno para que en esta área de 10 por 10 y 500 gramos que son limitaciones grandes pueda uno incorporar toda una electrónica avanzada y todos los componentes que requieren minisumo? Sí, pues anteriormente los robots se hacían y eran muy altos precisamente por lo que te mencionas, porque es complejo meter todo en un espacio tan reducido. Para lograr esto, que sean así robots que sean más bajitos y que todo esté bien organizado, pues es necesario uno mismo diseñar sus placas y ojalá que se pueda utilizar componentes de montaje superficial para que todo quepa en un lugar más reducido. Y pues el desarrollo de la mecánica es un factor muy importante. Por ejemplo, las llantas es muy importante porque te dan el agarre para el robot, ¿sí? Como tienen que hacer mucha fuerza necesita que tenga muy buen agarre, por eso hemos llegado a estos desarrollos que son los que se están utilizando ahora. Los sensores que sean más pequeños, que sean de buen alcance y que respondan muy rápido. Y la cuchilla también es un factor muy importante para el robot minisumo. Esta es una cuchilla pues que ahora vamos a distribuir para los robots minisumo. Entonces es muy importante que esté bien afilada ahí esa cuestión. Claro, un robot minisumo, pues al igual que todo robot va a tener tres componentes principales, ¿no? Que son el controlador, los sensores y los actuadores. Específicamente en el minisumo, pues tenemos los sensores de distancia que nos contaba Jason. Son muy importantes que tengan una buena distancia, alrededor de cuántos centímetros. Para el minisumo, 40 centímetros está bien. Y también es muy importante el tiempo de respuesta, ¿no? Que sean veloces al responder para que tú puedas detectar otro ponente. Y no sé si quieres mostrarnos un poco aquí dentro del robot, cómo han solucionado los tres componentes. La mecánica, bueno, el controlador, los sensores y los actuadores. Y por el otro lado, pues la mecánica, el software y la electrónica, ¿no? El robot por dentro, por ejemplo, esta era la tarjeta inicial, pero se da en México, entonces tocó order a una anterior. Pero la idea es que sea muy pequeña, ¿sí? Lo más pequeña posible. Los sensores, pues son unos sensores pequeños que se pueden acomodar fácilmente. La batería es una batería de dos celdas de 500 miliamperios. Y pues estas ruedas yo las he ido diseñando de acuerdo a lo que aprenden las competencias internacionales. Entonces, los diámetros son ideales porque caben justo con los motores Poloru y dan exactamente los 10 centímetros de longitud. Bueno, supongo que como buen robotista y como buen ingeniero no te estás quedando aquí, ¿no? Sino que estás mirando hacia el futuro otras técnicas, otras tecnologías, otras formas adicionalmente también a otras competencias, ¿no? ¿Qué viene ahora para ti en las competencias de Minisum? Bueno, como gané nuevamente la acreditación para ir a Austria, entonces este año voy nuevamente a Robot Challenge. Pues este robot, a pesar de que está muy bueno, estoy construyendo un órgano que es este que se ve acá. Es más bajito todavía, ¿sí? Y tiene los componentes pues mejor organizados, son más pequeños todo. Entonces, pues ese es como lo que viene. Y también voy ahorita a Robot Games en Estados Unidos, también pues a participar en Minisumo y en seguidores de línea. Y finalmente, para terminar esta charla muy amena, ¿qué le recomendarías tú pues a estos robotistas que por casualidad llegaron el día de hoy y se han animado tanto a verte aquí con todos sus proyectos? Entonces, ¿cómo se inicia uno en esto? ¿Qué debe tener, qué debe aprender o qué le dirías a nivel general tanto a los futuros como también a los que ya están, ¿no? ¿Cómo mejoramos el nivel? Sí, pues la idea es básica, primero tener las ganas, ¿sí? Porque el robot lo va a construir, eso no. Entonces, uno es el que tiene que estar dispuesto a fabricar el robot. Segundo, pues se requiere un presupuesto y de acuerdo a eso uno compra materiales. Entonces, armar un presupuesto de qué va a comprar uno. Lo tercero es que, pues la parte mecánica es difícil porque se requiere para un buen robot de cierta maquinaria. Por eso, pues, se está poniendo al alcance una estructura de minisumo que se va a empezar a distribuir para que nos quede más fácil porque inicialmente, pues, uno trabaja con lo que encuentra y, pues, no, para hacer un buen robot no va a ser suficiente. Entonces, les recomiendo que planteen un presupuesto que, pues, le metan ganas porque, pues, a mí ya me ha llevado a varios países y pienso seguir viajando. Y si algunos ven las dificultades por el presupuesto para viajar, pues, las universidades lo apoyan a uno. Bueno, pues, así como Jason seguirá con sus proyectos de robótica y sus competencias y sus robots minisumo, nosotros también en TV Robótica seguiremos apoyando el desarrollo de estas competencias y a los robotistas como Jason y como ustedes que quieran construir sus proyectos. Al lado de este video seguramente encontrarán un tutorial para empezar a construirlos y esperamos verlos en el próximo video. Chao. 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 Chao.